Bienvenidos a todos, soy ZenPokeFan y están aquí en un nuevo combate en 3DS Hoy vamos a combatir en combates individuales, estoy utilizando un nuevo equipo que la verdad he utilizado poquísimo en la vida Pero no me deja entrar a VGC, no sé por qué han hecho un tipo de cambio en las normas A lo mejor es que uno de mis Pokémon estaba mal creado, eso también puede ser Pero vamos a intentar ganar un par de combates Vale, vamos allá con el equipo de hoy, tenemos un equipo de Ivilutions Ahí está, tenemos a Silveon, Espeon, Vaporeon, Flareon, Jolteon y Umbreon Solamente se ha dejado a las dos que nadie utiliza prácticamente Bueno, Flareon tampoco se utiliza, pero se ha dejado a Lifion y Glaceon Que bueno, no son malas Ivilutions la verdad Vamos a intentar, pues nada, marcarnos aquí toda la victoria padre Creo que va a abrir con Espeon porque obviamente va a esperar el Spora de Brilum Porque es que si no, lo tiene perdidísimo Yo empezaré a Guiardos que es mi Mega, no, no es mi Mega, ¿qué coño es? Lo llevo defensivo, voy a mirar qué ataques tiene Porque no estoy muy seguro Vale, Cascada tiene mofa, terremoto Cascada le puede hacer mucho daño, así que vamos con Cascada Luego Brilum me gusta muchísimo para este equipo Porque si no, no tengo otra manera de tocar a Vaporeon Y además, al tener un movimiento de tipo planta No me arriesgo a que entre Jolteon al cambio, ¿vale? Después creo que como último Pokémon Salamence es impresionante Impresionante Salamence, así que vamos con Salamence Y vamos a empezar a ver A ver si nos sale un buen combate, la verdad Últimamente están saliendo bastante bien Estoy grabando esto el mismo día que he grabado todos los vídeos de los últimos dos días Porque tenía que avanzar, avanzar O sea, me gusta tener siempre vídeos preparados para un par de días Por si acaso un día no puedo grabar, ¿no? Y bueno, he grabado todo esto el mismo día Porque no tenía otra opción Estoy cansadísimo ya de grabar Pero no pierdo las ganas Eso siempre que quede claro Ahí está Empieza de Espeon, obviamente Se esperaba al Brilum en el primer turno Me tengo la intimidación, no me importa para nada No se va a arriesgar a tirar un Psycho, un Sideshock Que es Sideshock en traducción Psycho golpe o Psycho algo, no sé Pero no se va a arriesgar por el simple hecho de que Puedo ser mega guiaros De hecho le voy a tirar la mofa Porque seguramente va a tirar las pantallas Y eso no me mola Encanto, wow La madre que lo parió Táctica que no había visto Ah, vale, me baja el ataque Vale Pensaba que era atracción ¡No, mierda! Soy gilipollas Soy gilipollas, tío Soy imbécil, obviamente Obviamente Joder, lo tenía ya clarísimo Mira que lo acabo de decir Digo, no le voy a tirar la espora Porque me va a rebotar Y le tiro un mofa Soy gilipollas, tío Ay, me ha bajado muchísimo el ataque físico Tenemos todos los Pokémon con ataque físico Así que lo tenemos un poco mal Voy a tirar cascada A ver si lo retrocedemos De hecho es más rápido que nosotros Así que lo retira ¿A quién vas a meter? ¿A Jolteon? ¡Silveon! ¡Wow! Vamos ahí Cascada a tope A por Silveoncito Le quitamos bastante Porque ha sido un crítico Madre mía El crítico ¡Qué sabrosón! Vamos a por otra cascada Porque no me va a matar de un golpe Y yo... El problema es que... Ah, soy más rápido Perfecto Retrocede Silveon Por favor ¿Vale? ¡Retrocede! Ahí está Bien Siento mucho el fail del principio de la mofa Os lo juro, eh Os lo juro que... Soy subnormal O sea, no os preocupéis Soy subnormal, tal cual Venga va Cascada otra vez Y creo que puede matarlo ya No, no lo mata Beso drenaje Me va a quitar poquísimo ¡Quieres, chaval! Crítico Vale, vale Me ha asustado Digo, madre mía Qué potencia Recupera bastante, bastante vida De hecho, recupera muchísima vida Ha sido un crítico Así que voy a tirar cascada No pierdo nada Tirando cascada Vamos a por otra cascada Ahí está Qué bonito Guiarado Shiny Retrocede por favor Bozarrón Vale Cinco PS Activamos la valla cidra Pensaba que iba a morir Pero bueno El cascada final va a servir para derrotar a Silvion Va a ser un uno por uno Un uno por uno Yo voy a matar a su Silvion Él me va a matar a mí con cualquier otro Pokémon que saque Así que Vamos a ver qué decide hacer el rival No creo No se la va a jugar Porque de hecho Sabe que Silvion está muerto Ahí está Viene cascada Debilitaremos a Silvion Perfecto Perfecto Cae Silvion debilitado El primer Pokémon que nos ha metido era Espeon ¿Verdad? Vale Vale Solo ha visto mofa y cascada Puedo tener a un triturar Pero no lo tengo Así que Voy a tener que meter Eh Va a utilizar encanto otra vez Voy a tirar terremoto en este turno No Debería haber tirado cascada Mierda Psicocarga Vale Me va No me va a matar de hecho No, sí, sí Me mata Me mata Ahí está crítico además Madre mía El combate de los críticos Cae debilitado Guiardos Ya os he dicho que era un uno contra Bueno, un uno Uno por uno Por así decirlo Porque estaba clarísimo que Que me iba a matar Ahora el problema es si este Espeon tiene brillo mágico O si tiene El O si tiene qué O si tiene No sé qué tiene ahora Vale Vamos con retribución Vamos con retribución Yo creo que va a ser lo mejor Sí Yo creo que va a ser lo mejor Así que De hecho podría ir a por enfado Ya que estoy Porque total Ay, si tiene banda focus Si tiene banda focus Nos la lía muy parda Pero bueno Voy a ir con retribución Las defensas de Silveon son Ay, de Espeon Son asquerosas Así que Intentaremos Derrotarlo con Salamence De hecho me supera en velocidad En el primer turno Si tiene brillo mágico No me mata tampoco En el primer turno Ahí está Me evolucionamos Encanto Me va a bajar el ataque Vale Debería haber visto la jugada Joder Está clarísimo Pero bueno En principio Dos retribuciones Sirven para matar A Espeon Perfecto Ahí está ¿Qué tiene? ¿Restos? Restos Ahí está Efectivamente Tiene restos Ya os he dicho Que otro retribución Va a acabar con él Así que Vamos a por la segunda retribución Somos más rápidos En este turno Ya que Se empieza a contar La velocidad de la mega Debilitamos A Espeon Nos la había puesto difícil La verdad Tenemos toda la vida En Salamence Que es lo que me interesa Y ahora hace falta saber Cual es su último Pokémon ¿Vale? Espero que sea Vaporeon Y Esflareon Bueno Bueno No está del todo mal La verdad Podemos tirar terremoto De hecho Así que Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Él tendrá Bueno No sé que tiene Pero terremoto Va a ser muy potente Ahí está Casi lo matamos Tiene bajado el ataque Por dos O sea Es impresionante El potencial Que tiene Salamence Ahí está Se envenena Es agallas Ya lo hemos visto Bueno Agallas o pies rápidos Creo que puede tener las dos De hecho No estoy seguro Pero bueno Vamos a tirar otro terremoto Puede que sí Que sea pies rápidos No, no, no No tiene pies rápidos Flareon Tío ¿Qué dices? Zen Joder Céntrate Céntrate Bueno Es igual Vamos A por el segundo terremoto Matamos a Flareon Ganamos El primer combate Vale Ha sido easy Ha sido easy Me ha gustado Un equipo de Vilutions Hago curioso Vamos a por el segundo Y a ver si hacemos dos de dos Venga Segundo combate del día de hoy Tenemos un japonés Whimsicott Azumarill Mawile Rotom Ductrio Y Spiritum Pokémon difíciles Eso ya se ve a simple vista Necesitaremos bastante potencial En esta ocasión Creo que Salamence Va a ser Buah Pero necesario No Lo siguiente Por lo tanto Necesito a Salamence Necesito seguramente A Volcarona Incluso Ductrio me la puede liar Con banda Focus Aunque Brilum También se la puede liar Mucho Así que creo que Brilum También va a ser muy necesario También Brilum Es muy necesario Para Azumarill O para Para Ductrio Incluso Podemos dormir a Rotom Que sería de las De las peores amenazas Que tenemos Creo que Porygon Brilum Y Salamence ¿Vale? Vamos a empezar de Brilum Segundo Porygon Tercero Salamence Y le damos al aceptar Él lo tenía ya decidido No ha tardado prácticamente nada Así que Vamos a ver Que nos echa Pedazo de música por cierto Es muy importante el lead En esta ocasión Porque si he fallado con el Brilum Escogiéndolo en primer lugar Tenemos un problema muy gordo Ahí está Japones random Quiere combatir contra mí Y vamos a ver Vamos a ver Brilum Ese es el mío Vale ¿Por qué me emocionaba tanto? Brilum Roto Mierda ¿Será Specs? Me da igual Porque tenemos banda Focus Así que vamos a dormirlo De hecho De hecho Vamos a dormirlo Me da igual si tiene sofoco Se va a bajar el ataque especial Voltio cambio De hecho Me rompe la banda Focus Es Scarf Lo acabamos de comprobar Puede que no ¿Será Specs o Scarf? Una de dos Vamos a dormir algún Pokémon De hecho no tenía ningún Pokémon Para evitar dormirse Creo A menos de azumar Y el herbívolo Wimsicott Vale Si que lo tiene Si que lo tiene Vale Lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien Me ha roto la banda Focus Y encima Vale Colocará el viento afín Seguramente Vamos con Salamence O con Porygon No Mierda Le he dado No he mirado ni los movimientos que tenía Creo que tiene Rayo y Hielo Vale Por eso Creo que era la mejor opción Obviamente Pero Me hubiera gustado De hecho Recurrente no hubiera sido mala opción Vale Porque llegar a darle 5 golpes Hubiera estado bien Vamos a ver el rastro Ahí está Le copiamos Promista Me da absolutamente igual Pero está bien tenerlo Drenadoras Ha predicho el cambio Ha predicho el cambio Muy bien La verdad es que Le doy mis 10 Se mueve la pantalla Porque se está activando y desactivando El 3D Vale Va Perdemos algo de salud Creo que ¿Quiere o no él? De hecho ¿Cuál ha sido el primer Pokémon Que me ha sacado? No me acuerdo ahora No me acuerdo Ha sido roto Vale Quiera o no Tenemos recuperación con prioridad ¿Sabes? O sea Eso es increíble Vamos a tirar triataque hasta la muerte O sea Lo retira del combate Pero es que vamos a tirar triataque hasta Vamos a tirar recuperación Con prioridad Es increíble Vamos a darle al Azumaril Ahí está Tal cual Vamos a meterle ahí Vale Mierda Va a tirarse el tambor Obviamente Vamos a tirar rayo Vamos a tirar rayo De hecho Que se tire el tambor en este turno Pero yo voy a tirar rayo Ahí está En principio rayo más Citrus Berry Es que recupera muchísima vida Recupera muchísima vida Necesitaré el ultrapuño de Brilum Para reventarlo Ahí está Viene el tambor Era muy obvio Era muy obvio Se la ha sacado delante de un Poligón Vale Me sube No, se sube el ataque Al 100% Tiene Vaya Cidra Ahí está Era muy obvio Lo dejará por la mitad Vale Dime por favor Poligón Que el rayo lo va a matar No A un PS Me cago en todo No, 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 no Lo bueno es que Vale La buena noticia Es que si Nos matan el siguiente turno Vale Pero Eh Y si tiran recuperación No, no, no Nos matan el siguiente turno Brilum Es más rápido que Azumarill Fuerza bruta Ahí está Me va a matar Me va a reventar Me va a reventar muchísimo Me mata No hay problema Se baja El ataque Y la defensa Lo cual no me viene nada mal Creo que voy a tirar el ultra puño de Brilum Si o si Puede cambiar de hecho Puede hacerlo Pero prefiero tirar el ultra puño de Brilum Y ya está Combate muy difícil este La verdad Ahí nos lo ha jugado bastante bien Vamos a ver Que nos da Brilum Ultra puño Tenemos la misma prioridad Pero es que Yo soy más rápido O sea Tienen prioridad más uno Los dos Aquajet y ultra puño Así que ultra puño En principio Va a acabar con este Con esta Azumarill Vamos a ver Está muy jodida la cosa Lo retira del combate Se lo guarda A tan poca vida Va a sacar a Wimsicott Va a sacar a Wimsicott Ahí está En esta ocasión No voy a cambiar Ya que lo he tocado Y si tiene Focus Sash Ya se la he roto Se la he roto O sea Me gusta Tiene casco dentado Wow Wow Casco dentado Tío Voy a tirar el recurrente Recurrente O tumba rocas Para bajarle la velocidad Sería muy buena opción Porque puede que tire El viento a fin De hecho ¿Qué Pokémon les queda? ¿Qué Pokémon le queda? Le queda El primer Pokémon Que me ha sacado Que era un No me acuerdo Mierda tío No me acuerdo Rotom Le queda al Rotom Vale El Rotom Que si es Scarf Me va a joder muchísimo Voy a tirar un tumba rocas Para bajarle la velocidad Fuerza lunar Ahí está Es más rápido que yo No voy a poder hacer nada Ni siquiera lo voy a aguantar No Super eficaz 100% Vale Hay que cambiar Hay que meter la hostia Con Saramence Hay que meter la hostia Con Saramence O sea que Aguantamos el primer fuerza lunar Eso creo que sí Eso sí que lo aguantamos El problema va a ser Meter el Bueno Derrotar a los A los próximos Pokémon Eso va a ser bastante jodido Porque el Rotom Creo que es Scarf Vamos a tirar un Enfado No Un enfado imposible No nos podemos arriesgar Podría ser turno Para meter el lanzadragón Me lo voy a jugar muchísimo ¿Vale? Es la única manera de ganar Meter el lanzadragón Aguantar el Brillo mágico Meter un retribución Debilitar A este A este Whimsicott Azumar Y lo superamos en velocidad Pero nos puede tirar el aquajet Que no nos va a doler tanto De hecho Porque ya no tiene los busteos Y luego A Rotom Pisa algodón Se sube muchísimo La defensa Sí, pero Yo tiro Danzadragón O sea, no es ninguna tontería Es Danzadragón Que nos sube la velocidad O sea Ha sido un turno de busteo Para los dos Un poco extraño Pero que creo que Puedo matar Con un retribución O sea Poca broma Que retribución Tiene muchísima potencia En un Salamence ¡No! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Son tres turnos Son tres turnos Me ha ganado Totalmente Me ha ganado Me ha ganado Voy a tirar retribución No, solo puedo utilizar Danzadragón Lo ha hecho muy bien ahí La verdad Le doy La enhorabuena Tira rizo algodón ¿Lo va a dejar? ¿En serio? Se la está jugando Porque igualmente O sea No lo No tiene No tiene motivo O sea No lo va a cambiar Es un poco raro Porque si Yo tengo ahora El En algún momento Me olvidaré O no podré cambiar El otra vez O sea Si no Drenadoras Ahí está Va a tocar los huevos Es defensivo puro Este Este Wimsicot Pero es que Me estoy subiendo El ataque muchísimo No sé si se está dando cuenta De que su jugada No es la mejor O a lo mejor Es que cuando se me vaya El otra vez A ver Aún sufro los efectos De la otra vez Pero cuando se vaya El otra vez No me va A matar O sea Vale Ya no sufro los efectos Puede tirar otra vez Otra vez O sea Puede tirar otra vez Dos veces seguidas Esa es mi pregunta Retribución Vamos A golpearle Muy duro Debilitamos De un solo golpe Crítico Además A este Wimsicot Que puede que sí Que lo hubiera aguantado Ha venido en el momento clave Creo Creo Que podemos ganar Este combate Lo creo firmemente O sea Tenemos un Salamence Con 4 o 5 busteos De 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 esto De De Me cago en todo Ahora no me saldrá el nombre Oh De Sabéis no El problema es este Vale Tenemos tanta potencia Que creo que Retribución va a matar O sea Es Scarf este Rotom Segurísimamente Vamos con el Retribución De un golpe También a Rotom Genial Y solo nos queda El Azumaril Vamos para allá Vamos a ver Creo que he tenido La suerte de mi vida Con ese crítico No estoy seguro Para nada O sea Para nada Pero creo que he tenido La suerte de mi vida Wimsicot no es tan defensivo Pero al tener Dos Rizzo Algodón Creo que Uff No estoy seguro Se ha perdido la comunicación Se ha rayado muchísimo Ganamos El segundo combate Con este equipito Madre mía Estoy hecho un fiera Estoy hecho un fiera Madre mía Pues nada chicos Vamos a dejar el vídeo Por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo estos dos Combatazos Y nada Ya sabéis que podéis dejar Un like Un comentario Y todo lo que queráis Y nos vemos En el siguiente vídeo Así que yo me despido aquí Y nada Un saludo a Pokefans Un saludo a Un saludo a Un saludo a Gracias.